Cientos de personas salieron a las calles de la Ciudad de México el pasado domingo para pedir que se detenga el fuego en Palestina. En punto de las 16 horas, diferentes asociaciones tomaron las calles de la Ciudad de México desde el Ángel de la Independencia para pedir que cesen los ataques en la franja de Gaza. Ciudadanos y asociaciones pidieron que se detengan los bombardeos en la zona, además de que se impongan sanciones a Israel por su actuar en este conflicto bélico. A poco más de un mes de que comenzaran los ataques, se han registrado 8.000 muertos y más de 24.000 heridos en Palestina. Al finalizar esta movilización, los asistentes colocaron una ofrenda con veladoras blancas, rojas, flores de cepazúchil, esto con el fin de honrar a los miles de palestinos que han muerto. Esta tercera movilización en la Ciudad de México se suma a las manifestaciones que se han realizado en apoyo de Palestina en países como Estados Unidos, Irlanda, Sudáfrica, Marruecos, Chile, solo por mencionar algo. Así la información desde el Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de Atiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México. Ángel Molina.